Cristo te ama a la iglesia, venga el marco, para que lleve las buenas, buenas, de su abracción. Cristo te ama, te necesita a la iglesia, venga el marco, para que lleve las buenas, buenas, de su abracción. Cristo te ama, te necesita a la iglesia, venga el marco, para que lleve las buenas, de su abracción. Cristo te ama, te necesita a la iglesia, venga el marco, para que lleve las buenas, de su abracción. Cristo te ama, te necesita a la iglesia, venga el marco, para que lleve las buenas, de su abracción. Si te detienes, será muy tarde, tiempo no habrá. Si te detienes, será muy tarde, tiempo no habrá.